Contar con el respaldo de las organizaciones de las Naciones Unidas a través de la opción de las Naciones Unidas contra la luz, droga y el delito, es motivo de confianza a la ciudadanía. Somos el primer municipio del país en asumir un programa de esta naturaleza y podemos sembrar esta ruta de esperanza en otros municipios de nuestra región. El compromiso de todos nosotros es lograr que esa violencia irracional se termine y este compromiso nos convoca a todos. Como lo muestra claramente este programa que hoy iniciamos, por eso necesitamos recuperarnos de la violencia y tengo esta esperanza dentro del respaldo de la ONU y en especial de la que nuestros ciudadanos podemos construir un estado de cosas donde la paz pueda brillar y pueda brillar de nuevo entre nosotros en Acapulco y en Guerrero. Es tiempo ya, en lo inmediato, de que los ciudadanos recuperen la política. Que nuestros ciudadanos nos tienen de ideas y propuestas para construir la paz. Que dirijan acciones ciudadanas y redes de construcción de paz. Que le hacemos juntos una cruzada de adherencia, una formación permanente de agentes de paz. Gracias. 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 Gracias.